¡Ay, morriacito! ¡Vete! ¡Tres tineos! ¡Podemos ir despisando! ¡Buenos días! ¡No te jorlo, no te jorlo, no te jorlo, no te jorlo ¡Denle vele torpando al riposo! ¡Vamos! ¡Víjate! ¡Eso es muy divertido! ¡El más antique de un camino! ¡Esto es lo máximo del invierno! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Azá! ¡Azá! ¡Es muy divertido! ¡Denle vele! con el reposo no hay siete cuatro chicos de amor de la mente con el reposo no hay siete cuatro chicos de amor trago el río por el bacco grande stock y stretto sacco schiopo en spalla chabla fianco con lo drito risi calcio олнavia car al qué horn ya nos vamos a la casa y nos divertimos mucho nos vamos rapidito porque hace Frío pero a blanco nos divertimos mucho, a blanco se divertió con su amiguito entonces Entonces le digo chao, si le gustó el video suscribanse, dale un pulgar arriba y chao chao.